Bienvenidos amiguitos y amiguitas a su sección Prensita Pregunta Yo soy Guardadito y hoy tenemos un tema super picoso O sea, no, no es de Chile Es que vamos a conocer por especialistas el tema de los piocos ¿Por qué me pica? ¿Cómo nacen? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se eliminan? ¿Cuál es el tratamiento? ¿A quién le pueden pegar los piocos? Todo esto lo vamos a conocer con especialistas de este lugar que se llama Overlays Así que no se muevan porque ya comenzamos ¿Qué es la pediculosis? Ah, la pediculosis es la infección por piocos y liendres ¿Qué son los piocos y qué son las liendres? Ah, ok. El piojo es un parásito que se alimenta de la sangre de los seres humanos Y las liendres son los huevitos de esos parásitos Ok, o sea que son mini dráculas, digamos, los piojos Algo así ¿Cómo se contraen los piojos y las liendres? Ah, ok. Se contraen por contactos No es porque vuelen o porque le nacen a las personas Porque hay gente que piensa que le nacen del cuero cabelludo No, los piojos se contagian por contacto Es decir, si topas la cabecita con alguien que tiene piojos Si te prestan una gorra y esa persona que te prestó la gorra tenía piojos O la cola O te vas a dormir donde alguna amiga Y en la almohada de la amiga hay piojitos Porque la persona que estuvo antes tenía piojitos De esa manera se contagian Y los piojos se pasan rapidísimo Caminan súper rápido Ok, son atletas Son atletas Ojo a eso, amiguitos y amiguitas Entonces, miren ¿Todos los piojos son iguales? O sea, me refiero ¿Hay diferentes especies de piojos o todos son igualitos? Hay diferentes especies de piojos Ya sea en la cabeza son un tipo de piojos En las cejas son otro tipo de piojos Y allá por otro lado son otro tipo de piojos O sea que en la barba puedo tener piojos yo Sí, puede tener piojos ¿En las axilas puedo tener? Sí Jesús del huerto ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Uno siente que como que el chupacabra lo está agarrando Como que Drácula lo va a capturar ¿Cómo es la cosa? Es la picazón La picazón que si uno ve a los niños rascándose excesivamente Es porque hay piojitos Es de revisar porque hay piojitos A veces uno piensa que es caspa Pero no hay que conformarse con eso Sino que siempre es importante peinar O revisar para saber si hay piojitos Mire, yo me acuerdo Porque eso es bien común O sea que tener piojos No es que hay que barba Que choco al niño Que choco al niño No, o sea Es bastante común, ¿verdad? Sí Pero digamos Yo me acuerdo Cuando yo era chiquito Tenía yo en el kinder Y me salían los piojos Me volvían a salir Se me iban Me los quitaban O sea ¿Por qué es tan difícil Eliminar los piojos? Ah, ok Bueno Algo que dijiste antes De pasar a eso Es que La gente piensa que los piojos Son para gente sucia O que son chucos Y que por eso tiene piojos Eso es un mito Que nosotros tratamos De erradicar aquí en Overlice Porque el piojo Prefiere el cabello limpio Antes que el cabello sucio Porque es más fácil Para ellos Caminar entre el cabello En el cuero cabelludo Y todo Cuando el cabello está limpio Entonces es un mito De que los piojos Prefieren el cabello sucio Al cabello limpio Somamente importante Sí, claro Bueno Y ahora pasando A la otra pregunta Este ¿Por qué Se da a cada rato El problema de piojos? Uno es Porque no hay una buena limpieza O una buena extracción De los piojos A veces queda Alguna liendrita Y de esa liendrita Sale un piojo Y se reproduce Y empieza el ciclo del piojo Y se vuelve a llenar Ok Y la otra es Porque Si uno limpia A los niños A nuestros hijos Pero en el En el entorno Que ellos hay No hay una limpieza Entre sus amiguitos Primitos Hermanos Este Puede volverse A contagiar Entonces Si es importante Tomar conciencia De limpiar A nuestros hijos Y hacer conciencia Alrededor A las personas Que están alrededor De nosotros Que tiene que haber Una limpieza Porque si no Es un ciclo Y siempre Va a haber contaminación Y dejar de verlo Como un tabú Porque es como Que mi niña tiene piojos Que nadie se entere No O sea Tomar conciencia Y decir Mire mi niña tiene piojos Revisen a sus demás niños Para que Este Podamos eliminar El problema de raíz ¿Verdad? Porque si Ok Yo limpio a mi niña Que yo me di cuenta Que tiene piojos Pero no le digo a nadie Entonces Las demás mamás No van a limpiar A sus niños Y se va a volver A contaminar ¿Cuáles son los lugares Más comunes Donde pueden Contagiarse de piojos? En el kinder En el colegio En las piscinas En las piscinas Este Eso más que todo En el kinder Usted me está diciendo Que los piojos Nadan Sí Nadan O sea Los piojos Son bien resistentes Son bien rápidos Nadan O sea Son bien resistentes Súper parásitos Y de hecho Crean inmunidad Por eso es que nosotros Aquí en Overly No matamos A los piojos Los extraemos Y después Este Los guardamos ¿Verdad? Para que Este No creen No creen inmunidad A nuestro tratamiento Entonces Este Por eso es que A veces La mamá Les ponen shampoos Les ponen veneno Les ponen esto Lo otro Aquí y allá Y los niños Siguen teniendo piojos Es porque van creando inmunidad Es como los insectos O las cucarachas en casa Si uno Le echa veneno Y veneno Y veneno Van creando inmunidad Y al final No tiene efecto Y para mientras Tenemos acceso Digamos a venir a Overly Para poder tener un tratamiento Con expertos Con especialistas ¿Qué se puede hacer en casa Como medida de prevención Si uno identifica Que el niño Que la niña Ya le comienzan a andar Ahí los súper piojos ¿Cómo puede haber algo que Es estar peinando Constantemente Nosotros siempre A nuestras clientes Ya cuando están limpias Nosotros siempre les recomendamos Utilizar el aceite de árbol de té Nosotros vendemos aceite de árbol de té Funciona como repelente Para los piojos Y también Peinar constantemente Porque así Digamos Si llega un piojito Un día Ustedes lo retiran El día que llegó Y ya no tiene El espacio Para poner liendres ¿Verdad? Entonces Si ustedes Peinan constantemente Van a poder evitar Que sus hijos Se contagien de piojos Y aquí estamos hablando De niños ¿Verdad? Pero es importante Decir Que el piojo Novedades No ve que si es un niño O una niña No ve si Es un adulto Un anciano Nosotros aquí Hemos tenido hasta abuelitas De 80 años Porque sus nietos Tienen piojos ¿Verdad? Mire Y digamos ¿Por qué es recomendable Estar con especialistas Como ustedes aquí En Overline? ¿Por qué No hacer Digamos Una cosa casera Que uno escuchó Que aquí Le pusieron un cohete Y entonces Le mataron todos los piojos ¿Por qué es importante eso? Primero que nada Porque es más amigable Para los niños ¿Verdad? Nosotros aquí Les damos hasta su tablet Para que ellos Estén entretenidos Segundo Porque les maltratan El cabello ¿Verdad? A veces Cuando vienen aquí Ya les han echado De todo Les han echado Hasta vaigón Les han echado Vinagre Les han echado De todo Y ya vienen Con el cabello Más maltratado Y para nosotros Es más difícil Retirar la liendre A veces Les planchan el cabello No hay que planchar El cabello Porque les pegan Más la liendre Y no matan al piojo Porque el piojo Está en el cuero cabelludo Y uno no pone La plancha En el cuero cabelludo ¿Verdad? Sino que la pone Más abajo Entonces de nada sirve Solo pegan más la liendre Este Es importante también Porque Han habido muchas muertes De niños Y han habido Muchos accidentes Con niños Por aplicarles Cosas en el cabello Que no son recomendables Entonces por eso Nosotros Brindamos aquí Un tratamiento Completamente natural Sin dolor Y amigable Para los niños Es que uno Tiene que ir Donde estén Los especialistas Por eso Es que mire Si yo me quiebro Un hueso O un brazo Yo tengo que ir ¿Dónde? Pues sí, ¿verdad? Alguien que sea especialista En eso Exactamente Si yo por ejemplo Quiero No sé Un nutricionista Tengo que tener Un nutricionista De verdad Para eso O sea Tiene que ir A los especialistas Como Ingrid Amiguitos y amiguitas Aquí estamos Ya con nuestras especialistas Nos está ayudando Aquí Alejandra Que también Es especialista En esto De la eliminación De los peor Y vamos a ver Todo el procedimiento Aquí que se hace En Overlice Miren Cuénteme Ingrid ¿Qué está pasando En este momento? ¿Qué estamos haciendo? Ahorita Alejandra A nuestra clienta Está revisando Qué tan contagiada Está la clienta Nosotros dividimos Entre leve Moderado Y severo El tratamiento Entonces Es el primer paso Que nosotros realizamos Aquí Es ver Qué tanta es la contaminación Cómo viene nuestro cliente Después de eso Nosotros Empezamos a pasar La lendrera Esta es la lendrera Que nosotros ocupamos Si se fijan Es Este No No tiene No se ven Los espacios Entre los dientes Y eso es lo que nos ayuda A nosotros Poder retirar Piojos y liendres Ya después de pasar Este La lendrera Alejandra Ahorita Está revisando Pelo a pelo Ya es Después de haber sacado Piojos Liendres Vamos pelo a pelo Con ayuda de la lupa Viendo que no haya quedado Ninguna liendresita En la En la hebra del cabello ¿Verdad? Y ya Nuestro último paso Y creo que es el que más Les sorprende a todos Es que nosotros Aspiramos el cabello Nosotros tenemos Una aspiradora especial Que lleva un filtro Y lleva Una lendrera especial Para poder raspar El cuero cabelludo Y si hay algún Piojito bebé O algo Se aspira Ya con la aspiradora especial Que nosotros tenemos Entonces recuerden Este video Lo encuentran en el canal De YouTube De la Prensa Gráfica Y también En las redes sociales De Prensita En Facebook E Instagram Así que Ya nos vamos Muy informados Acerca de la prevención Y también La eliminación De los piojos Pero Esperen El próximo video De Prensita Pregunta Aquí mismo Adiós 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 Adiós